Lepergot es una banda de metal oscuro, Dead Black Metal, oriunda de Buenos Aires, Argentina. El significado de su nombre Lepergot es Dios Lepra. La banda fue formada en marzo del 2013 y sus integrantes son Chab, voz y guitarra, Diego Conte, guitarras, Sig, bajo, Mariano, Miranda, batería y percusión. La agrupación tiene letras basadas en el satanismo y el folclore argentino, principalmente de la provincia de Santiago del Estero. El 6 de diciembre del 2015, la banda estrena su primer demo grabado titulado Azufre, mezclado y masterizado por Firquincho Records, Buenos Aires, Argentina, en el cual trabajó junto a ellos Jorge Moreno, integrante de Sepentor, en octubre del 2015. Una vez realizado el demo, la banda decide comenzar a tocar en vivo en Buenos Aires, gracias a la buena aceptación por parte de la gente hacia ellos. En marzo del 2016, son invitados a ser soporte de las bandas clásicas de su mismo estilo, como Arturus y Destroyer 666, en sus respectivas visitas al argentino. En julio del 2016, la banda es seleccionada para participar en la primera edición de Wacken Metal Battle Argentina, llegando a la final y ganando el honor de representar a la Argentina en el Wacken Metal Battle, en Alemania. Es un concurso donde compiten otras 30 bandas de distintos países del mundo y también compartiendo escenario con bandas de Badr e Involation. Los chicos nos contaron fuera de cámara que están planeando la grabación de su primer disco de estudio para este año, así como presentaciones en Argentina y el resto del país. Los cuervos, 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 los cuervos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!